¿Cómo están mis cariñosos? Bienvenidos, ahora sí mis pichos lobesnas a un nuevo video de Delta Force porque Delta Force se ha lucido, nos ha enseñado lo siguiente y ahora sí de manera oficial nos ha sacado un pequeño videíto ¿Sobre qué? Sobre el nuevo mapa de trincheras, es este preview donde realmente nos muestra un poquito más, más a detalle no solamente el gameplay de lo que viene a ser el mapa de trincheras, quédate en el video, disfrútalo y hay más noticias Pues como lo estarás viendo por este lado, en este momento Delta Force nos ha sacado un pequeño teaser sobre el nuevo mapa de trincheras el cual a mí me parece brutalísimo, siento que va a estar extremadamente precioso el gameplay ahí, güey siento que se va a sentir una presión muy cañona y los detalles que tenemos hasta el momento, no sé si se fijan atentamente en el video pero vemos a el Doc cargando en brazos a uno de los soldados esto no sé si va a ser una nueva mecánica, no sé, espero que sí porque si ya lo estamos viendo aquí es porque definitivamente va a ser una mecánica que van a introducir al fuego eso espero yo, y esto me parece muy curioso porque creo que sí le hace falta eso, ¿no? o que te dejaran mover tantito en el suelo, no sé, unos 5 metros para poder recuperarte y tener la posibilidad de ser reanimado o que te pudieran llevar en brazos, ¿no? aprovechando el humo del Doc en esta escapada me parece que es un acierto esta mecánica desde mi punto de vista, ¿no? dime tú qué opinas, la neta yo creo que increíble ahora, ¿por qué? porque se le une una nueva operadora a esto eso es, me encanta, estoy perdidísimo con lo de la nueva operadora y obviamente pues eso a la comunidad creo que le va a gustar mucho porque en este escuadrón que tú puedes tener se cae tu amigo, le echas el humo, corres por él, te lo echas al humo y córrele papá y lo que pasa, ¿no? está para mí es increíble pero bueno, este es el pequeño noticio que nos da Delta Force en el mapa de trincheras usuarios que han estado jugando ahorita la alfa cerrada en sus dispositivos Android han reportado lo siguiente que desde el hub del juego ya les pone que pueden poner hasta 120 FPS eso en dispositivos de gama alta estamos hablando de los Snapdragon más tochos del mercado, ¿no? hablamos de los Red Magic y todo eso 120 frames, ¿ok? 120 frames y también hay 144 que no están confirmados, ¿ok? no están confirmados y otra cosa que han, y que esto me llama mucho la atención porque no sé esto, el propósito pero supongo que algo habrá es que también algunos usuarios tienen disponible el Ray Tracing el Ray Tracing es esta tecnología que utiliza NVIDIA para el trazado de los rayos de luz pero esto está en móviles entonces como que, como, no lo sé pero esto me parece bastante interesante creo que el juego está, lo están llevando al punto de una optimización prácticamente sin ninguna rayita de defectos creo que lo están llevando para allá, lo cual me gusta que se estén tomando un tiempo hay confirmaciones de que la versión móvil estará disponible a finales de diciembre y principios de enero hay rumores bastante fuertes de eso la de enero, febrero, marzo, en ese periodo van a estar para consolas de nueva generación y para después de marzo, así que la old generation de las consolas también va a estar disponible diciembre en PC, vamos a ver que también sale yo ahorita les voy a poner un videíto y este videíto se los voy a ir contando este videíto tiene dos cualidades primero que está grabado desde un celular y les voy a decir cuál es el procesador que tiene este celular por si tú lo tienes en tu casa este procesador es el Helio G80 es lo que vas a ver y ve cómo se ve el juego o sea es un procesador considerado de gama baja y ve cómo va y esto es reciente esto es de ahorita de la alfa cerrada que está en este momento yo no sé tú pero a mí se me hace que se ve muy bien para el dispositivo que es ahora ya cuéntame tú qué opinas y tú qué celular tienes y si crees que correría el juego a mí se me hace que a lo mejor no los gráficos hay un poquito más de detalle pero estamos hablando de un dispositivo de realmente pues gama de entrada y por mí no le veo mucho pero creo que tiene por ahí hasta mejores gráficos que algunos otros que ya tienen varios añitos en el mercado así que bueno te lo dejo ahí disfrútalo descárgatelo espera noticias esperemos que esté disponible para diciembre dime tú qué piensas sobre estos avances de Delta Force dime tú qué piensas sobre el desarrollo qué piensas sobre los chinos que están haciendo todo esto desde mi punto de vista pues se los agradezco mucho creo que sí es un juego muy al estilo Battlefield pero que puede dar ciertas sorpresitas y ojalá que en el futuro en un mapita pues un poco más estudiado de viendo sus números saquen un Val Royale que le caería muy bien a la escena del Val Royale ¿por qué? porque creo que se necesita cuídense mucho les mando un beso gracias por estar aquí suscríbanse a mi canal